Sí, Juan Antonio, y te escucho y me acuerdo del 3x3, que Chile tiene muchas posibilidades y todo lo demás, pero hay un detalle tremendamente importante y por eso estamos con Matías Ayal, que es el zoológico del Comité Olímpico de Chile, que es una ciudad con altura. La altura para muchos puede ser un mito, pero una realidad deportiva que sí afecta a Matías. Un gusto saludarte, siempre es un placer conversar de deporte y de actividad física contigo. Igualmente encantado de estar nuevamente conversando un tiempo. Claro, nos enfrentamos a un mega evento de atletas jóvenes, probablemente no todos ellos han competido a la altura. Si bien nosotros vivimos en estos 700 metros que son Santiago, subir mil más sí puede afectar la performance, la aclimatación y el tiempo que les tome a ellos sentirse cómodo para sus competencias. Los deportistas dependen de cada uno de sus organismos, o sea, no todos responden de la misma forma. Uno lo hacen rápido y a otro les cuesta mucho más, ¿no? Claro, aquí depende la preparación del atleta, de su físico y su nivel de fitness general y sobre todo cómo lleve este viaje que sabemos puede generar cambio en los primeros días de entrenamiento. Hay deportes colectivos e individuales, bueno, ahí es todo un incógnita de cómo podrían ellos reaccionar. De todas maneras, porque hay ciertos, sobre todo los elementos asociados a una pelota, a un balón, cambia la sensibilidad, cambia cómo ésta se mueve, ellos tienen que adaptar su físico a ese juego y esto puede ser a veces un poco más agotador dentro de su rendimiento. La pelota corre más rápido, por ejemplo en el tenis. Exacto, la pelota bota distinto, en el tenis de mesa también tiene un viaje distinto, tienen que adaptar la sensibilidad a la muñeca, al juego, a la posición del cuerpo, tienen que hacer ciertos factores corregibles en el fondo por la altura. Lo importante que usted como equipo de trabajo, porque es muy importante el equipo médico que acompaña siempre a los deportistas, están preparados para todo tipo de circunstancias. De todas maneras, siempre la consideración de la altura implica partir por uno, cuidarse uno, observar uno cómo se encuentra y poder dar la mayor cantidad de atención a nuestros deportistas y que nos vaya bien en este megavento. Exacto. En estudio siempre hay algunos que quieren hacer consulta y un experto de esto es Víctor Hugo Garrido, Juan Antonio, qué sé yo. Quedamos atentos compañeros si aquí está Matías para responder alguna inquietud. Matías, me imagino que hubo un lapso porque dijiste a mil metros, son dos mil, diferencia con Santiago, ¿no? Estamos dos mil setecientos noventa en Sucre, por lo tanto, me asusté, yo dije, me bajaron, me subieron una cantidad de, diríamos, de metros. Matías, me está escuchando Matías, ¿no? Ahora sí, Juan Antonio. Mati, te preguntaba porque, bueno, son dos mil setecientos noventa, estamos setecientos acá, son dos mil que tienen que adaptarse los jóvenes. ¿Qué es lo más complicado cuando llegas encima de la competencia? Hay delegaciones que llegan, por ejemplo, el día tres y compiten el día viernes en la mañana. ¿Qué es lo más difícil para adaptarse, diríamos, a esta altura? Sí, bueno, entendiendo que vamos a llegar y vamos a aterrizar cerca de las competencias, no hay mucho margen. Lo ideal no va a haber esa adaptación a los 14, 21 días de la altura, un cambio de dos mil metros se siente en el cuerpo. En general es observar y ser riguroso con el control de carga en los primeros días. No pasarse mucho más para sumar horas de recuperación y ver cómo responde el cuerpo a esta fatiga por la altura. Sobre todo la calidad del sueño, cómo se puede o no ver afectada. Víctor Garrio. Sí, Matías. Muchos maristas que podemos corregir desde la observación de cómo nos sentimos. Matías, preguntarte por el tema de la alimentación. Está escuchando. Sí, Juanma, preguntarle a Matías por la hidratación, por la alimentación. Siempre es clave en el rendimiento deportivo la ingesta de alimento y la ingesta de líquido. ¿Qué nos podría recomendar Matías para aprender algo más? Bueno, detalles muy importantes, sobre todo este megavento que sabemos que vamos con deportistas jóvenes. La educación de la nutrición, como bien ustedes dicen, es importantísima. Que siempre anden con su botella de agua, que la alimentación no fluctúe mucho de lo habitual. Que coman su cantidad de proteína y nutrientes habituales y quizás cargar un poquito más a evitar la deshidratación en la altura. O sea, llegar preparados y tener el cuerpo en las mejores condiciones posibles. Pato. Lo ideal, no sé si será lo ideal, pero algunos se apuntan a que está la opción de llegar encima, que es lo que entiendo va a ser el Team Chile, no va a tener un tiempo de aclimatación. Y lo otro es prepararse en altura, que dicen lo ideal, estar previamente en altura o llegar con mucha anticipación. ¿Es mejor lo uno o lo otro o depende, como tú decías, de cada persona y de cada organismo? En general, sí depende del atleta, el que lo va experimentando y que pueda hacer training camps en la altura, que sabemos que es muy beneficioso, los beneficios de entrenamiento en altura son ampliamente comprobados. Quizás la apuesta del Team Chile está pensando en darle este aporto rápido, llegar, competir y retirarse, evitar ya que no hay el tiempo ni la logística para llegar 14 días antes a Sucre. Entonces vamos a optar por esta estrategia, con mayor o menor éxito en algunos deportistas. Lo importante es estar ahí con el equipo, arropándolo y apoyándonos entre todos para sacar lo mejor adelante. No hay una respuesta cierta que aplique a todos, pero tenemos que tratar de que sean los menores daños posibles los de la altura. En ese aspecto, ¿influye el tema etario en la reacción a las condiciones de hipoxia que presenta una ciudad como Sucre? Es decir, ¿afecta más o menos a deportistas jóvenes, afecta más o menos, por ejemplo, a personas de mayor edad estas condiciones que presenta la ciudad? En general, los cambios son mejor tolerados por la población más joven. Esa frase que vamos a tirar como que los niños son de goma puede ser aplicable en algunos casos para esto. Quizás no ha sido en su performance deportiva. ¿Por qué? Te lo digo porque esto genera un estrés de altura. Para muchos de sus primeros megaventos, ellos quieren dar lo mejor, compitiendo por su país. Y estos nuevos ajustes que produce la altura y el cansancio, la fatiga precoz, pueden ser menor su rendimiento por cómo lo perciban ellos. Y para nuestro contingente, quizás que somos el back de la misión del Team Chile, puede ser un poco compleja la altura y la adaptación y cómo nosotros nos sintamos con ella. Lo importante en esto, Matías, es que tanto mi compañero de trabajo y yo hemos hecho un trabajo previo, así que no nos va a afectar la altura. Vamos a tomar agua, sí. Eso es. Sí, vamos con todo nomás Team Chile y a preparar a estos nuevos deportistas que son básicamente el futuro de nuestro país. Así que vamos con todo. Claro, es la nueva generación que ya está aquí con nosotros y ustedes los conocen muy bien. Exacto, lo hemos estado ayudando, preparando en todo lo que es kinésico, medicina deportiva y rendimiento. Así que esperamos que toda la educación realizada nos pueda permitir que ellos performen y compitan, que eso es lo más importante. Bueno, Matías, para el equipo de ustedes también, que tiene un trabajo anónimo, pero increíblemente importante toda la suerte del mundo. Bueno, y vamos a estar ahí en Sucre con los deportistas, con el equipo médico también del coche. Muchas gracias, como siempre, al equipo del CDO. Nos vemos allá, alentar y competir, es lo más lindo que hay, así que esto es muy importante para nuestro país, seguir compitiendo, continuar el legado de los Juegos Panamericanos y compartirlo con ustedes, qué mejor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Matías. Muy amable. Quiriciólogo del coche, Matías Ayale, Juan Antonio, está bien, tenemos una hora de diferencia en este instante con Bolivia. El sábado, creo que en Chile se cambia la hora, así que la próxima semana estaríamos a la par con Bolivia. Pida ahora, Juanma, de inmediato, con Matías Ayale, pida ahora de inmediato, porque la verdad que va a estar complicado ahí en las alturas de Sucre.